Julián Daza es un artista de música popular, nació en San Carlos, Antioquia, ligado a la música toda la vida por herencia familiar. Mi papá, mis tíos son fundadores de agrupaciones norteñas y populares, los figueros del campo con más de 30 años, los federales con más de 20 años. Este servidor lleva 12 años haciendo música con mucho amor y con mucho cariño para todos. Vengo por acá a la oriente de promocionar, uno siempre vuelve a casa, la música nos lleva por lugares diferentes, hemos estado por todo el país, venimos del sur del país, lo que es Putumayo, Caquetá, Huila, Cauca, y ya nos venimos para acá, para Antioquia. ¿Qué tal? Es una canción que muchas piensan que se grabó apenas hace poquito, pero realmente fue la primera canción que yo grabé, es por cosas del destino, ajenas a nuestra voluntad, hace coquetecita, pero de siete meses para acá, digamos que empezó a andar duro por el carril y dijimos nosotros, bueno, vamos a abrirle doble calzada a esto porque la canción empezó a meterse nacionalmente, y bueno, ¿qué más que empezar a hacer esta promoción por la casa? Porque yo soy de este oriente antioqueño y quería pues como mostrárselas a los que pronto no la conocen y que me den su visto bueno, que vayan a mi canal de YouTube, miren el video, se suscriban, dejen su comentario y bueno, un cariño especial por este oriente antioqueño, por mi casa. Bueno, a Julián Daza lo encuentran muy fácil en redes sociales, a Julián Daza lo encuentran facilito, en YouTube Julián Daza, Instagram Julián Daza, en Facebook Julián Daza y en TikTok Julián Daza Oficial, ahí están mis redes sociales y bueno, ahí subimos continuamente cositas bien sabrosas, bien entretenidas para todos ustedes y obviamente con todo el cariño y con todo el amor del mundo. ¡Gracias!